Puey cero, corda poy cero, poy cero, corda poy cero, poy cero, corda poy cero. Puey cero, make up cero, corda poy 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 cero. Josí DIRAM, lo niú girl, moor sa papa moili girl, droon yú fón, doon yú káfki díné. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Yo tengo un problema que me gusta. Cuando tengo dos cosas que me gustan, me gusta. ¿Qué es eso? ¿Tienes que tú eres un hombre? ¿Tienes una mujer? Si te gusta la mujer, no te gusta la mujer. Ok, bien. Si te gusta la mujer, te voy a hacer algo. ¿Qué es eso? ¿Te alizé? ¿Qué es eso? Telefón. Me da la puerta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes que te enviaste a la casa? ¿Tienes que te d Heritage Julián? ¡Aguelos! No temas IVE Me ha dicho que es como un hombre que está en la calle. ¿Dónde es Farah? Si eres un hombre que me hagas. ¿Puedes decir que no te vayas? Sí, ¿es lo que te vayas? Farah, ¿dónde está? ¿Quién sabe cómo está? No sé si bien, no sé si lo que te vayas. Farah, no te vayas bien. ¿Quién es algo así? ¿Quién es algo así? ¿Sabes qué? No te vayas, yo te voy. ¿Puedes irme? ¿Puedes irme? ¡Puedes irme! ¡Puedes irme! ¿Puedes irme? ¡Puedes irme! Me n'enacte pas mon corps que pueda. ¡Suscríbete! ¡Puedes irme! El вам más me hagan! ¡Puedes irme! ¡Es muy bien! ¡Bien! ¡Mine! ¡Suscríbete! ¡Tu es tuy as épuisé! ¡Ah! ¡Tu vas bien! ¡Puedes irme! ¡Me c tube tu puis rire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces aquí? ¿No sabes que una mujer no viene aquí? ¡No es así! ¿Qué te dicen? ¡No, no! ¿Qué es lo que te dice? ¡No! Hay de sus! Nos amores de las que nos pagines se asseient. ¿Por qué se te dicen aquí? ¿Pero te dicen aquí? ¿Como es nuestro pecho? No sabemos como si no v chacamos a nadie aquí, aっていう la puente y sería. ¿Cuál es tu? ¿Qué pasa si tu te��라고? ¡Para, te vas a r ji! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Y es la última vez que nos vies. Aquí no es una maison de retrette. Controlaré. No me pague. Hola. Hola. Espero que Abou te viendra. Esa es la visita. Tu le connais bien? Abou est venue voler. Tu le voles. Si tu le vois brûle, tu es démarre M. Si tu as vu le Barreau, il le démarre, company en frente. Assez l'autre. I'm two on the beat I'm two on the beat I'm two on the beat